Electricistas, ¿cómo están? Vean, les voy a mostrar una anomalía que se le hace comúnmente a este tipo de medidores. Este es un medidor digital monofásico. Ahorita les voy a mostrar cómo lo intervienen. Eso lo hacen por dentro, en su circuito, así que vamos a darle. Vamos a proceder a abrirlo, electricistas, el medidor, con ayuda de un desarmador. Abrimos aquí en las cejitas y ya se abrió. Este es el circuito de lo que viene siendo el medidor, así que les voy a mostrar la anomalía. Electricistas, vean, la anomalía es esta. Ah, aquí está un TC, un transformador de corriente, que debería ir incrustado en lo que viene siendo esta barra de cobre. Aquí adentro debería estar. ¿Qué es lo que hacen? Lo rompen aquí y lo sacan y añaden este cablecito que no debería de ir aquí. Después sellan con un conector. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La energía que consume el medidor es únicamente la que pasa en este cablecito. Y prácticamente toda esta que pasa en la barra se va libre. Esa es una anomalía que no deberían de hacer nadie. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Electricistas y síganos en Instagram.